El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estapados, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Hoy vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estapador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales no son igualas. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de vato, cara dura o polizón. Que falta de respeto y que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con esta visca y va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalachas, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un jir. Dale no mama, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses mal, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buá, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.